Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 6 de septiembre. El Señor es amigo de su pueblo. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte, con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Hoy proclamamos en la respuesta del Salmo, una frase que me llena de una paz y una seguridad grande. El Señor es amigo de su pueblo. Para muchos de nosotros, la experiencia de Dios es como de un ser lejano, como alguien todopoderoso, pero ausente. O como de un juez que está atento a las equivocaciones y errores de los hombres para castigarlos. Pero hoy el Salmo nos invita a reflexionar en esta amistad de Dios, que hace nacer una complicidad e intimidad entre Dios y el hombre, que los acerca, los une en alianza y los hace partícipes en un plan de salvación. Es hermoso pensar en nuestro día, caminando y viviendo en una estrecha amistad con Dios. En el pasaje de San Lucas, es Dios quien quiere hacerse cercano en la persona de su Hijo Jesús, que toma rostro humano para participar de la suerte de los hombres, que se hace uno de nosotros, camina su historia y su camino, pero no solo, sino participando con otros, con amigos, con discípulos y con apóstoles muy cercanos. Ahí están los nombres de los escogidos. Son todos personas comunes y corrientes, con sus trabajos sencillos, con sus familias y preocupaciones, con sus ilusiones y sus dudas, pero invitados a participar de cerca con el Señor. Jesús no busca esclavos o siervos que no sepan lo que hace su Señor. Jesús busca amigos que compartan con él la amistad y la aventura de proponer una nueva vida en el reino de Dios. Para esto se necesita tener de verdad la amistad y la confianza del amigo. Al igual que en aquel tiempo, ahora también nos llama e invita a Jesús a participar de esta gran aventura, pero antes nos anima a crecer en la amistad que nos fortalezca ante el duro trabajo que se avecina. Quiere compartirnos su corazón y su vida, y que también nosotros pongamos en sus manos toda nuestra vida con sus fracasos y sus éxitos para que nazca esta amistad entre nosotros. Acerquémonos a Jesús, participemos de todas sus actividades, escuchemos sus palabras y sintámonos orgullosos de poder ser llamados sus amigos. ¿Qué te hace sentir el saberte amigo de Jesús? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.